Entérate de las últimas noticias. Ecoradio.com te mantiene informado de las tendencias y novedades con nuestra ecocapsula. Y hoy estamos cerrando que es un proyecto en el que se busca trabajar la sensibilización para que en nuestra localidad de Usaquén no tengamos espacios con violencia contra las mujeres. Y hoy estamos pintando un mural precisamente para sensibilizarnos más, para que tengamos espacios libres de la violencia contra la mujer. Me cuento con Daniela, que Daniela es la referente de género y mujer en nuestra alcaldía local de Usaquén. Daniela, bienvenida a Viva Usaquén. Buenas tardes a toda la ciudadanía que nos está escuchando. Muchas gracias por estarnos acompañando en este último mural. El mural contra las violencias extremas que se ejercen contra las mujeres. Daniela, esto ha sido un proceso. Cuéntanos brevemente cómo ha sido el proceso de construcción de estos espacios libres de violencia contra las mujeres. Bueno, muchas gracias. Sí, efectivamente en el marco de nuestro proyecto de inversión Usaquén, Territorio de Mujeres y Miedo. Y de cara a la relación que tiene con presupuestos participativos de 2021 que estabas mencionando, realizamos diferentes actividades a lo largo del año. Estuvimos desarrollando talleres de sensibilización frente a los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres, la manera de prevenirlas, las rutas de atención. También estuvimos haciendo unos pactos de eliminación de las violencias en lugares identificados como inseguros, unas puestas en escena de la mano de la Escuela de Género de la Universidad Nacional. Y adicionalmente hicimos unas acciones muy puntuales de resignificación en actividades de embellecimiento a través de unos murales que estuvimos desarrollando a lo largo del año. Y en todas estas actividades contamos con el acompañamiento de las promotoras de iniciativa de presupuestos participativos. De hecho hoy nos están acompañando. Entonces ha sido un trabajo bien significativo, articulado y en equipo, donde siempre hemos contado con esa triada. ¿Cómo se conforma esa triada? Esa triada la componen las promotoras de presupuestos participativos 2021, la Secretaría Distrital de la Mujer como cabeza del sector y la Alcaldía Local de Usaquén. Entonces de manera recurrente y a partir como de las actividades que se hacen en los contratos, pues en el marco de los contratos en los que se hacen estas actividades, hemos contado con esa participación y meduría. Y creo que hoy estamos culminando un muy bonito proceso y un muy buen resultado. Entonces, ¿cómo se hace? ¿Cómo es ese proceso? Lo que se hace es que se identifica a partir de la cartografía que nos entrega la enlace Sofía, cuáles son los lugares identificados como inseguros por las mujeres. Tenemos muchos lugares identificados en nuestra localidad y a partir de esa identificación, pues ubicamos como esas actividades de embellecimiento que se van a realizar. Nos sentamos la triada, se evalúa el mural que se va a hacer y se escoge pues al artista o el artista que lo va a llevar a cabo y se despliega pues ya en el territorio. Entonces hoy estamos precisamente desarrollando este mural que es el último de las violencias extremas ejercidas contra las mujeres, que tiene un mensaje bien bonito y adicionalmente tiene el violentómetro que nos va a permitir identificar, es una herramienta para identificar los tipos de violencia que se ejercen contra las mujeres y cómo estos tipos de violencia se van manifestando y por supuesto ante cualquiera de estos tipos de violencia, pues las mujeres deben reaccionar. Y nosotros, nosotras como sociedad, pues debemos también acompañarles y orientarles en este proceso para prevenirlos. Daniela, durante este recorrido que ustedes han hecho en este proceso, en este trabajo que han realizado, pues obviamente desde la alcaldía local de Usaquén, con la Universidad Nacional, con la Escuela de Género, han encontrado casos donde este trabajo les ha dicho a alguna mujer, oye aquí estoy yo con problemas, ¿se han logrado rescatar mujeres de esos procesos de violencia? Sí, efectivamente pues en el proceso que hemos desarrollado en el marco de estas acciones, que han sido artísticas, pedagógicas, varias mujeres se han acercado a nosotros, a nosotras, a decirnos que han padecido esas violencias, o posiblemente conocen a mujeres que han padecido esas violencias. Lo que hacemos es que inmediatamente las enrutamos en los canales de atención de la Secretaría de Cientas de la Mujer, que está la línea Púrpura, está el WhatsApp de la línea Púrpura, están las casas de igualdad de oportunidades de las respectivas localidades, donde se ofrece acompañamiento psicosocial y jurídico a la víctima, y las diferentes entidades que conforman esta ruta de atención para la prevención y erradicación de violencias contra las mujeres. ¿Eso significa que no están solas? Eso significa efectivamente que no están solas, yo les mando el mensaje de que efectivamente revisen en su cotidianidad si están sufriendo algún tipo de violencia psicológica, violencia física, violencia sexual, violencia económica, que por favor, por favor, acudan a estos canales que anteriormente les referencié para que denuncien la institucionalidad, como ahorita la mencioné, estamos para acompañarles, y bueno, que también nos sigan acompañando la ciudadanía que habita Usaquén a participar de esos espacios donde podemos efectivamente aprender y contar con esas herramientas para prevenir y erradicar las violencias. Daniela, desde el punto de vista legal, si yo veo que están violentando a una mujer, ¿cuál debe ser mi acción? Para no dañar un proceso, por decir algo, para yo no meterme en problemas. Uno puede ver que le están pegando a una mujer, ¿me puedo meter? ¿Qué debe hacer uno cuando uno ve un hecho de violencia contra una mujer? Bueno, es importante que cuando esto esté sucediendo, pues efectivamente, para poder hacer la denuncia, pues la mujer tiene que estar de acuerdo con hacer efectivamente la denuncia. De todas maneras, es importante ustedes como ciudadanos, ciudadanas, puedan conocer cuáles son las rutas de atención. Entonces, mi invitación es a que ingresen a la página de la Secretaría Distrital de la Mujer, descarguen la ruta de atención única que hay para prevenir las violencias y los feminicidios, y puedan revisar en sus localidades cuáles son las entidades a las cuales se pueden acercar, a dónde pueden llamar, digamos, ante un riesgo inminente, por supuesto, llamar a la línea 123, y las demás, digamos, las otras entidades, pues también poder acudir a ellas dependiendo de lo que se vaya presentando. Ya desde el punto de vista legal, pues como alcaldía local de Usaquén, nosotros no tenemos una competencia, pero a partir de lo que se hace en la ruta de ir a estas instituciones, allá les van a brindar como toda la información legal y todo el acompañamiento jurídico que se desprende de ese proceso como tal. Ahora, ¿eso es tan válido para una menor de edad como para una mayor de edad, obviamente? O sea, ¿la ruta es igual o si es una menor de edad, cambia la ruta? Depende. Efectivamente, mayores de edad, pues atiende la Secretaría Distrital de la Mujer, ya cuando se trata de menores de edad, pues depende también un poco de ICBF y otras entidades que están relacionadas. Eso es importante como tenerlo en cuenta porque efectivamente la ruta ahí cambia y que puedan tenerlo presente para saber efectivamente cómo, en dónde acercarse. Daniela, claramente este fue el de este año, pues el año pasado también se trabajó porque este es uno de los propósitos del plan de desarrollo en el distrito. En la práctica estamos impactando positivamente, estamos aprendiendo, los hombres estamos aprendiendo de este nuevo, digamos que de manejar, aprende a manejar a las mujeres desde el punto de vista de no violentarlas. Bueno, efectivamente el año pasado hicimos varias actividades. Recordemos que el año pasado hicimos el mural contra la trata de personas, el mural para comemorar el Día Distrital contra el Feminicidio, pero también contamos con el acompañamiento en la articulación en el convenio con la Universidad Nacional de orientación psicosocial, de formación y sensibilización en materia de prevención de violencias y una estrategia de comunicación. Estas actividades se continuaron a lo largo de esta vigencia 2022 y en este 2022 particularmente las actividades de murales que desarrollamos ya las, digamos, se hicieron más. Y tuvimos el mural contra la homofobia, la transfobia y fobia ubicado en Tobirín. Estuvimos haciendo el mural contra la explotación sexual y el tráfico de mujeres, niños y niñas. Estuvimos recientemente también haciendo para esta vigencia el mural contra el feminicidio y cerramos el día de hoy con el mural de violencias extremas que seguirse contra las mujeres. Yo creo que sí, efectivamente, esto ha contribuido. Creo que es una transformación cultural. Toma tiempo, pero adicionalmente también consideramos que es urgente que los hombres participen de estas actividades. Hemos tenido hombres participando de estas actividades porque estadísticamente en su mayoría son hombres quienes ejercen violencias contra las mujeres. Entonces, pues esto es un asunto de todas, todas, todes y requerimos de su colaboración. Es importante que en la práctica, en la cotidianidad, para estos hombres en sus diversidades que nos estén escuchando, ustedes identifiquen esas violencias que se estén presentando, de pronto que algún amigo o algún compañero de trabajo quizás esté ejerciendo para que nos ayuden también a prevenir y hacer ese ejercicio de corresponsabilidad. Importante el desarrollo también de estas nuevas masculinidades que efectivamente estén centradas en la prevención de violencias que se ejercen contra las mujeres. Y definitivamente los hombres tenemos que empezar a aprender a hablar, a comunicarnos, a actuar, porque definitivamente, aunque no lo creamos una palabra, el silencio hace parte de la violencia contra las mujeres. Eso significa que tenemos que reaprender todo este manejo con nuestras mujeres. Amar los angustisimos. Estás escuchando Ecoradio.com, la vitrina del talento latino. Ecoradio, Ecoradio, otra forma de hacer radio. Mamá, papá, abuelita, abuelito. Recuerda que una sana alimentación, mantener el esquema de vacunas al día y llevarlos a valoración médica es la fórmula perfecta para que tu hijo o hija crezca fuerte y sin enfermedades. Programa la cita con tu EPS. Para más información, ingresa a www.saludcapital.gov.co y da clic en el banner Cuidemos a los niños y las niñas. Gracias por cuidarnos. Secretaría de Salud, Alcaldía Mayor de Bogotá. La mejor música, el mejor contenido y los mejores programas en la mejor. Ecoradio, otra forma de hacer radio. Ey, Ecoradio con K.